Puede ser peligroso no sacarla a tiempo, Jorge. Sí, no había nadie arriba, Rentista tampoco, ¿no? Pero ahí no podés dribiliar, tenés que pegarle para adelante. Hay otro córner para Nacional, punta derecha, seis minutos, le pega a Ocampo, centro, corazón del área. ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Vergézio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gonzalo Vergezio, centro, el corazón del área! ¡Se la llevó puesta el goleador! ¡El número nueve la colocó contra el palo! ¡No sé si la quiso poner ahí! ¡Pero en caso de no serlo! ¡Acá está la suerte de un goleador! ¡Y en casi siete minutos! ¡Abre la cuenta Nacional! ¡Gonzalo Vergezio, el autor de gol! Bueno, la verdad que es una animalada lo de Vergezio, un tipo que aparece desde el primer partido hasta el último, con sus mañas, con su forma de saber todo dentro del área, tiene todos los golpes, todos los tiros, se acomoda a cualquier tipo de jugado, una pelota quieta, bien ejecutada, que termina en el corazón del área, con una reacción floja de la defensa de Rentistas, con una definición absolutamente extraña, pero muy efectiva de Vergezio, para poner la final uno a cero a favor del bolso. Es una cosa de locos, una bestia, es un monstruo, ya lo hemos dicho, hemos dicho de todo, el otro día con Maldonado, también una pelota en el corazón del área, define de cabeza y solo, ahora lo está tomando a Mondarain, le ama hoy para atrás, le fue para adelante y termina definiendo, al borde del área chica, con el pie, increíble. Golazo de Cololó. Al área, los cuatro del fondo, también Vergezio, mucha gente pone el bolso, le va a pegar Brian Ocampo, punta derecha, 28 minutos del primer tiempo, transmite tuya y mía por el espectador, centro de Brian Ocampo, cabezazo, gol, Vergezio, animal, gol, de Nacional, y quién va a ser, si está totalmente loco, si no tiene sentido lo que hace, Gonzalo Vergezio se soltó de la marca y entró solo, al borde del área chica, cabezazo, a quemarropa y gol de Nacional, 29 del primer tiempo, Nacional 2, rentista cero, Gonzalo Vergezio. Y otra pelota quieta, que termina destrabando, un momento que Nacional dominaba, pero no terminaba de encontrar los caminos para poner el segundo, un centro extraordinario, otra vez de Ocampo, y un cabezazo, muy pero muy bueno de Vergezio, mucho más interesante el mérito, de cómo genera el desmarque, que el cabezazo en sí mismo, entra, pone el cabezazo frontal, lo deja sin reacciones razadas, y Nacional empieza a acariciar, acariciar el bicampeonato. Es un animal, es una bestia, es un monstruo, es un fenómeno, todo lo que quieran decir, la verdad, el córner fue notablemente ejecutado, otra vez, a Maúl para atrás, se le fue por adelante, a Mondaray se nota, hasta que lo quiere agarrar, y no puede, y cuando le llega la pelota, mira, al arco y es gol, no hay manera de que no sea gol, la verdad, 2 a 0, parece difícil para Rentista remontar esto. Un golazo, de Colo, no, tengo 19 minutos y medio, casi 20 del segundo tiempo, Nacional 2, Rentista 0, hay córner para el bolso, suben los grandotes, van los cuatro del fondo, Cere, le cambiaron la marca a Vergezio, ahora mal rechauje con él, La Borda, Corujo, Marichal, Oliveros, Vergezio en el área, una banda, le va a pegar Ocampo, centro de campo, corazón del área, y La Borda, gol, 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 de Nacional, Matías La Borda, y otra vez, es la fórmula ideal, Ocampo y su pie derecho, con centros precisos constantemente, desde las esquinas, y la cabeza de algún futbolista de Nacional, fue Vergezio en la anterior, en La Borda, en esta, se elevó Bárbaro, el número 2, ganando a su marca, cabezazo imposible, por la fuerza y por la dirección, gol de Nacional, le empieza a cerrar la puerta a la final, acaricia el bicampeonato, el bolso, 3 a 0, esta vez La Borda, y empieza a cerrarlo en el partido de ida, cuando todavía tiene muchos minutos por disputar, en el primer tiempo Nacional, con buenas intenciones, lo rubrica de pelota quieta, encontraba la manera de llegar por afuera, pero no tenía la claridad adentro, rubrica según el momento, con la pelota quieta y el segundo de Vergezio, y ahora cuando era menos que rentista, cuando el bicho colorado, quería descontar, otra vez con la pelota quieta, espectacular por Nacional, no recuerdo una final de nada, que un equipo reciba, 3 goles en el mismo partido, de pelota quieta. Y Nacional encontró en la pelota quieta, lo que no encontró en todo el año, en esta, el centro fue igual de tirado, que en las anteriores, notable, ahora el cabezazo de La Borda, su doble ritmo, su frentazo, y la potencia con que salió el cabezazo, era imposible para 3 arqueros juntos. Golazo, de colo no. Gol.